Con Dios al amanecer, estamos en la tercera semana de Cuaresma. Mi saludo cordial para todos los que nos están sintonizando en este momento. Les recuerdo, tercera semana de Cuaresma, ciclo B, año par. Tenemos como primera lectura, les recomiendo que la lean, la historia de Naaman, un leproso. Que está en la segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. Pero hoy nos vamos a concentrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Prepáremonos pues para escuchar la palabra del Señor y meditarla y hacer la vida en nosotros. De cierto os digo, que ningún profeta se ha aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, Muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Zarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naaman, el sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino. Palabra de Dios En el Evangelio se nos recuerda el dicho de que nadie es profeta en su tierra. En el Evangelio de hoy, Jesús achaca a los fariseos que no han sabido captar los signos de los tiempos. La viuda y en general los favorecidos por los milagros de Elías y Eliseo, sí supieron reconocer la actuación de Dios. Una vez más, en el labio de Jesús, la salvación se anuncia como universal. Recordemos, la salvación no es exclusiva de nadie. Depende de nuestra capacidad de creer, de tener la fe suficiente para que el Señor nos conceda la salvación en la medida en que creemos en Él. Son precisamente en el día de hoy unos no judíos los que saben reaccionar bien y convertirse a Dios. Mientras que el pueblo elegido le hace oídos sordos. No les gustó nada a sus oyentes lo que les dijo Jesús. Tanto así que le empujaron fuera de la ciudad con la intención de despeñarlo por el barranco. La primera homilía en su pueblo, que había empezado con admiración y aplausos, acaba casi en tragedia. Ya se le ilumbra entonces el final del camino, la muerte en la cruz. De manera entonces que hoy también se nos recuerda que va siendo urgente que hagamos caso de las insistentes llamadas a la conversión, en especial en esta cuaresma, que conlleva el cambio en nuestra vida de pecado al cambio de la vida de gracia. Podríamos decir que se está notando este cambio en nosotros, si estamos realmente dejándonos tocar por el Señor para transformar nuestra vida. O también Jesús podría quejarse de nosotros, acusándonos de no responder con generosidad a la llamada de conversión, que es uno de los temas fundamentales de la cuaresma. La liturgia de la palabra para este lunes entonces nos propone un mensaje de parte de Jesús, un llamado a la conversión. Él convoca el cambio a los habitantes del pueblo de Nazaret, pero ellos no lo escuchan e intentan hacerle daño. Que no nos pase lo mismo que a los nazarenos, quienes no solo no escucharon al Señor, sino que intentaron acabar con Él. En este tiempo de cuaresma entonces, tenemos que agudizar nuestro oído y ablandar nuestro corazón para que Jesús pueda moldear nuestra vida a la luz del Evangelio. El Evangelio que es buena noticia de paz, de justicia y de amor. Que el Señor les bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.